Ahora el Señor mismo te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército filisteo se os daré a las aves del cielo y a las fierras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Lo que me impacta de este versículo es como David habla con plena certeza, con plena confianza. Él dice ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo, no mañana o pasado mañana, pero hoy mismo te mataré. Así David confiando en Dios habla con convicción, habla con fe, habla con certeza sabiendo que Dios le va a dar la victoria y así también nosotros cuando enfrentamos los problemas debemos tener confianza en Dios, debemos confiar en nuestro Dios, pasa lo que pasa estamos en las manos de Dios y así debemos tener fe y confianza que nuestro Dios nos va a dar la victoria porque somos más que vencedores por medio de Cristo. Soy el pastor Mark Wright de la iglesia Evers Road Christian Church y eso sí ha sido otro versículo de los que nos hablan de la victoria en Cristo de la serie El Escudo de la Fe. Que Dios les bendiga.